Amor Amor Y encontrar el valor Adiós, María Pasará esta edad Y el temor de ayer Desaparecerá Creceré Me gríes en ningún pudor Mientras miro tus labios Cuando vuelvo la cara tú Te vuelves un tabú Ya lo sé que yo, si un día saliéramos los dos No te hablaría de nada importante Temo odores de beber, de mi niñez De nuevos discos sin pared Y no, no sabía enamorarte Aria, aria, cara al cruz del amor Pero al final verás que me voy a arriesgar Aria, aria, pasará esta edad Tú sabes bien que aún no he aprendido a amar Quiero esa sorpresa tuya otra vez Tú miradas de ayer Cuando pasabas con tus jeans Andando tan sexy Y mi corazón haciendo beber ¡Aquí haciendo beber! Aria, 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 cara al cruz del amor Pero al final verás que me voy a arriesgar Aria, 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 pasará esta edad Tú sabes bien que aún no he aprendido a amar Aria, 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 cara al cruz del amor Pero al final verás que me voy a arriesgar Aria, 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 pasará esta edad Tú sabes bien que aún no he aprendido a amar